¿Dónde localizamos el tercer ventrículo? Correcto. Estudiar y divertirse al mismo tiempo. Es el binomio que han logrado conjugar estos emprendedores cordobeses con el desarrollo de una novedosa aplicación móvil dirigida a la comunidad universitaria. Tú te metes en la aplicación, entras en tu carrera y tienes toda la asignatura de tu carrera. Entonces te metes en tu asignatura y empieza el juego. Sus creadores son nueve jóvenes. La mayoría alumnos de Universidad de Córdoba que son conscientes del aburrimiento que muchas veces supone el estudio de algunas asignaturas. De ahí que surgiera la idea de preparar exámenes mediante preguntas tipo trivial. Y así nació Empollo. Es participación individual, aunque también vamos a intentar que se pueda competir. Tenemos pensado meter en cada test unas 20 preguntas. Dentro del mismo estudio, una de las grandes distracciones que tenemos todas es la misma tecnología. Yo creo que una adaptación de la tecnología al estudio es bastante importante. La aplicación fue la ganadora de la Startup Weekend 2015 de Córdoba a la que se presentaron más de 30 proyectos distintos. Startup Weekend consiste en crear una empresa en 54 horas, validar el modelo de negocio, incluir el producto mínimo viable y que esté todo preparado directamente para salir a la calle a empezar a ganar dinero con el proyecto. Aunque la app se encuentra aún en versión beta, algunos estudiantes ya han tenido la suerte de probarla. Es que me parece una aplicación súper útil. El estudio es súper aburrido y esto me parece una buena alternativa para, mientras que estoy jugando, estoy con el móvil, aprovechar el tiempo y aprender. En Pollo comenzará a ser conocida en los pasillos de las facultades de Córdoba a partir del mes de enero. La idea es lanzarla después al resto de universidades del mundo.